hola mis amores cómo están espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien me presento para los que no me conocen mi nombre es mónica de inicio soy una garifna orgullosamente hondureña catracha que vive en eeuu mis amores el día de hoy les traigo un nuevo vídeo pero antes de eso mis amores quiero invitar a todas las personas que han llegado hasta aquí que es decirte que si no te has suscrito qué esperas suscríbete a este canal para que empieces a formar parte de esta familia y también agradecerle a cada una de las personas que se han suscrito a este canal al raíz del último vídeo que estuve subiendo mis amores como les estuve dejando en la comunidad estuve un poco mal de salud por eso me retiré estos 15 días y hasta ahorita estoy recuperando otra vez mi voz como ya les he comentado trabajo en un hospital y creo que tengo bien baja las defensas y por esta razón estado enferma porque ustedes saben los hospitales hay muchos virus muchas bacterias creo que últimamente en los últimos meses he estado enfermo pero nada mis amores yo primero esto va a estar va a mejorar mi salud va a mejorar y pues ya estoy trabajando en tomarme mis vitaminas mis amores como ustedes como ustedes vieron el último vídeo que les estuve subiendo fue contándoles un poco como la primera parte de cómo fue mi travesía hacia lo que es eeuu de norte américa mis amores en este vídeo también quiero aclarar otra vez de que esto no lo hago con el afán de incitar a nadie a que haga la misma travesía que yo eso ya queda a responsabilidad de cada persona o cada individuo dicho eso mis amores comencemos a mis amores también en el vídeo anterior me dejaron un comentario diciendo como que en honduras sí sé que se puede vivir en honduras o que como soy garífuna cosa que nunca he negado de lo cual yo estoy orgullosa que hay muchas mujeres que salen adelante como garífuna haciendo torta a la torta de casabe o haciendo pan de coco mis amores quiero aclarar una cosa el hecho de que yo sea garífuna no significa que tengo que limitar mis sueños a simplemente quedarme en el pueblo haciendo pan de coco haciendo casabe yo conozco perfectamente lo que es la vida del garífuna y por ende y porque como yo lo conozco porque me criaron de esa manera quise intentar una nueva vida tengo también creo yo que tengo también derecho de buscarme una mejor vida para mí para los niños el hecho de ser garífuna no tiene por qué limitarme a mí hacer simple sencillamente una simple garífuna que se ponga a hacer pan de coco o hacer casabe o hacer tripos otro tipo de trabajo que hacen actualmente me pasan a la garífuna está bien cada quien es dueño de vivir su vida como le parezca pero yo escogí un camino diferente a quedarme en el pueblo haciendo casabe o simple sencillamente vendiendo pan de coco ok aclarado ese punto mis amores convencemos me había quedado mis amores en la parte de que cuando salí de honduras les estoy contando más o menos resumido esto no es todo porque obviamente hay detalles que me estoy reservando ok por lo que es la travesía y todo eso no voy a entrar en detalles en ciertas cosas mis amores llegamos al punto como les decía de que nosotros llegamos a un punto no voy a decir el nombre del lugar verdad en donde ok todo el viaje estuvo perfecto llegamos pasamos como le había dicho yo hasta san luis potosí yo no había cogido tres a partir de san luis potosí es que a mí me toca agarrar mi primer tren lo cogí todo bien todo perfecto el tren se estacionó en un lugar hacía demasiado frío lo cual las personas con las que estaban hicieron como una fogata abajo nos tuvimos que bajar un rato en lo que el tren estaba parado para calentarlos básicamente eso era en el desierto mis amores en medio de la nada y una vez que ya cuando ya está un poquito calentito nos subimos otra vez al tren yo traía colcha y todo cambiamos de tren y en uno de esos tuvimos que venir me tocó a mí venir arriba en el techo del tren así mismo mismo mis amores ya no venía en los vagones sino más bien ya me tocó andar arriba porque no el tren ese ya no traía vagones en donde uno pudiera estar básicamente me tocó venir arriba mis amores mi mayor miedo empezó a hacerse realidad ya estaba arreglado no podía creer que yo estuviese arriba del techo de un tren con con mi bebé yo sólo pensaba dios mío si este tren se descarrila ya ni mis ni un pedazo de mí se va a encontrar porque de verdad ese tren es súper rápido estás aquí y luego estás ahí en un momento nosotros nos bajamos en la estación de un tren y cogimos a creo que otro tren si no me equivoco y ese tren básicamente sólo eran como unos seis líneas hagan de cuenta que era como unas seis vagones siete vagones de ese tren y bueno nos montamos y creo que me quedé dormida y cuando me desperté mis amores no sabía ni qué número de vago creo que en el transcurso del tiempo que yo estaba dormida se iban agregando más vagones más vagones más vagones y cuando me desperté para ver en qué no sé cuántos vagones había mis amores yo no eran tantos vagones que traía ese tren que no sabía en qué número de vago estaba mis amores ya pues ya a la hora de que llegamos a la frontera yo crucé por la yo crucé por piedras negras piedras negras a lo que es y grupas eeuu pero antes de cruzar mis amores le digo que el tren nos dejó botadas me dejó botada el tren básicamente nosotros veníamos en el tren que se suponía que esa noche cruzaría se supone que yo iba a cruzar el río de noche ya una vez que llegué a la frontera y antes de llegar a la frontera el tren escuchamos como que una bulla del tren como que iba bien despacio bien despacio y como que escuchamos una bulla bueno los varones empezaron a caminar y dijeron vamos a ver qué es lo que pasa que no sé qué que no sé cuánto bueno en fin mis amores el tren nos dejó botada básicamente es como que el cabezal del tren o una parte del tren se soltó entre los vagones quedaron por el lado de méxico y el cabezal como que se fue para eeuu no sé si me entienden como que el tren se dice soltó se dividió y el la cabeza del tren de lo que viene arrastrando los vagones entró para eeuu y los vagones se quedaron botados por el lado mexicano y nos obviamente nosotros veníamos en los vagones y nos quedamos botados botado 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 mis amores ya para eso entonces yo estaba desesperada ya ya tenía hambre quería bañarme y me sentía ya insegura ya estábamos en zona fronteriza casi estábamos a más o menos dos horas de la frontera hora y media dos horas y ya me sentía desesperada yo ya quería o sea yo ya quería llegar o sea sea llegar a un punto en donde yo se sentirme segura y descansar pasamos la noche para conocerles largo el cuento pasamos la noche en ese lugar y básicamente en la nada en medio de la nada y fueron él fue la noche más larga de toda mi vida creo yo fue la noche más más larga de toda mi vida ya en la mañana siguiente me desperté cuando me despierto mis amores los zancudos mosquitos o no sé cómo ustedes lo quieran llamar habían picado los brazos de mi hijo y eso que yo lo había tratado de cubrir lo mejor que pudo pero pues no no eso no evitó que los mosquitos lo picara ella al ver la situación ya donde estaba en que estaba mi hijo de que lo había picado yo dije no vámonos en eso al tipo cinco y media seis de la mañana de venía un tren entonces ya en ese tren fue que ya pude subirme y cruzar el río pero antes de eso mis amores el tren obviamente venía y ya a la hora de subirme al tren se me caen los zapatos me quedé sin zapatos mis amores básicamente y cuando ya me tocó bajarme de ese tren antes de cruzar el río mis amores las piedras me apoyaban los pies es aquello era yo sentía que ya para ese punto mis amores mis pies me dolía me dolían horrible 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 yo sentía que mis pies se me iban a podrir como les digo absolutamente todo yo me sentía ya cansada físicamente agotada psicológicamente y ya ya pero yo sabía que no me iba a dar por vencido porque las personas me decían ya te falta poco ya te falta poco y habían personas que varones más que todo que me decía por lo menos tú te vas a entregar a migración que será el plan y nosotros nos toca cruzar por el desierto bien vean mis amores el ver cómo las personas luchan por llegar aquí a eeuu para tratar de darle una mejor vida a sus familiares me dio esa fortaleza de decir si dios quiere que yo llegue a eeuu yo no voy a desaprovechar porque muchas personas gracias a dios yo logré llegar hay muchas personas que hemos logrado llegar pero hay muchas otras que se han quedado en el intento y han quedado también en el olvido han quedado que sus familiares no saben absolutamente absolutamente nada de ellos verdad porque se perdieron en el desierto porque fueron mandados al otro lado por decirlo de alguna manera mis amores entonces ya al tipo 8 de la mañana yo estaba cruzando el río para no hacerle largo el cuento llegué a la orilla del río yo traía una mochila en donde yo traía mis cosas mis cosas ropa de mi bebé la colcha que yo traía toallas femeninas una lata de bix y vamos ibuprofeno medicinas para el bebé y todas esas cosas las traía todavía en mi mochila pero a la hora de querer cruzar el río mis amores a mí me preguntaron que si yo sabía nadar los chicos que andaban también el grupo cruzando y todo entonces es gracias a dios en ese momento cuando a mí me tocó cruzar el río no estaba fuerte estaba muy muy calmado sólo que no sabía qué tan hondo qué tan profundo era el río verdad pero yo miraba como otras personas iban cruzando por él pero más un poco más alejado de donde yo estaba por el lado donde yo iba a cruzar que casi era por debajo no por debajo del puente un poco más allá del puente yo no había corriente ni nada entonces yo dije bueno mido aproximadamente casi que unos 70 creo que más o menos puedo hacerlo entonces mis amores dejé la mochila atrás de mí y empecé a caminar obviamente yo crucé con un par de calcetines para no para no resbalarme y la mochila la dejé atrás porque yo no sé nadar entonces me decían si tú no sabes nadar no lleves peso en tu espalda porque tú llevas tu hijo entonces eso fue lo que hice deje la mochila atrás y sólo llevaba con mi solo estaba conmigo y gracias a dios el río no estaba muy profundo me daba por casi por debajo de los senos el agua y yo traía a mi bebé sé que muchas personas mis amores me van a juzgar me van a criticar y se van a escandalizar yo no haría eso que no sé qué pusiste la vida de tu hijo en peligro que no sé qué que no sé cuánto mis amores yo lo sé ahora estoy consciente de ello y si me preguntan de que si lo volvería a hacer les juro que yo no lo volvería a hacer pero créanme que en el momento que las cosas se hacen uno no piensa tanto muchas veces no ahora obviamente yo lo veo y digo dios santo pero gracias a dios gracias a dios 10 es bueno y siempre estuvo conmigo yo logré cruzar y empecé a caminar yo traía todos los papeles que yo obviamente traía mis células mis cosas no el acta certificado de nacimiento de mi hijo gracias eso nada de eso se me mojó absolutamente nada y al otro lado empecé a caminar por un camino que ya los inmigrantes han hecho hasta llegar a la parte donde están las carreteras los caminos me acuerdo que una vez que yo crucé empecé a caminar para ese momento mis amores yo estaba completamente sola conmigo no estaba acompañada con nadie no había otro inmigrante nada sólo estaba yo conmigo empecé a caminar y alguien me empezó a gritar del puente en inglés y me dice quieres que le llame a los oficiales y yo estaba callada y las personas solo me estaba había muchísimas personas en el puente y sólo me quedaban observando obviamente caminé y me quedé allí en una zona y como aproximadamente 15 minutos menos quizás 10 minutos después apareció una patrulla de la zona fronteriza llegó y el oficial me empezó a hablar en inglés asumo que cree tal vez creía que yo era de algún otro país pero que quizás no hablaba español me empezó a hablar en inglés yo no le contesté porque pues no me sentía segura con un solo oficial aunque estuviera con la patrulla aunque estuviera uniformado aunque estuviera con su placa no me sentía segura con un solo oficial yo dije no voy a balbucear ni una sola palabra y pues no dije nada me hice como que no entendía nada de lo que decía ni inglés ni español no es que para ese entonces yo traía el español el inglés bueno pero pues tampoco yo entendía más o menos lo que el oficial me estaba tratando de decir me quedé callada y luego empezó a hablar por el radio a como que a pedir refuerzo más personas y llegó una segunda patrulla cuando llega una segunda patrulla de ahí bajan como dos oficiales varones y luego llega una tercera patrulla que ya venían otros dos oficiales entonces ya allí ya me sentía como que entonces el oficial me dice me empieza a hablar inglés y me dice señora que idioma habla usted ya que no le contestaba inglés entonces me empieza a hablar en español entonces yo le dije ahí me preguntan de qué país soy entonces le dije soy hondureña y me dijo por qué no contesto antes yo le dije entonces yo le fui sincera y le dije el por qué no había contestado primero al oficial que me había atendido la primera vez que yo le dije pues no me sentía segura y no estaba segura de que fuera un oficial de la de la de las fuerzas no desde de eeuu entonces sólo se quedaron viendo y no dijeron nada sólo me preguntaron si traía alguna herida o el niño estaba herido o si estábamos bien entonces yo le dije que sí que es físicamente estábamos bien no teníamos heridas no estábamos dañados no estábamos nada obviamente cansado por el viaje con todo el ajetreo sí entonces como ya el sol estaba dando ya me subieron a una de las patrullas fueron muy amables los oficiales conmigo me subieron muy amablemente a la patrulla me ofrecieron agua me dijeron que tomara agua y que le diera al niño que lo hidratar el agua estaba súper fría encendieron el aire de la patrulla estuvimos ahí unos dos tres minutos y me dijeron que me llevaría a una estación arrancamos de ahí me llevaron obviamente no conocía el camino todo estaba cerrado no distingue nada sólo podía ver un poco en las calles me llevaron a una como una tipo de estación en donde en ese en ese viaje mis amores sólo estaba yo acaba de recalcar que sólo estaba yo con mi hijo en todo ese camino cuando llegó a la estación habían muchísimas personas habían varones en diferentes celdas había mujeres con niños ya habían más personas me metieron me tomaron las me tomaron las huellas me quitaron al niño para tomarme la fotografía cuando me quitan al niño yo le dije para mi hijo no porque pues nunca me había despegado de mi hijo y nunca en el camino tampoco se lo confiaba nadie yo iba al baño con mi hijo y todo con mi hijo yo no soltaba a mi hijo entonces cuando me dicen ya se lo vamos a dar sólo tienen que tomarle una fotografía porque el niño no puede aparecer entonces bueno perfecto todo ese lado bien y me metieron a la famosa nevera a la famosa nevera una vez que ya me dijo entre ahí me dieron como había como un tapete alargado alargado entonces estaba allí el tapete me asignaron uno y me dieron un pedazo de papel aluminio me imagino que muchos ya lo conocerán si no pues le voy a dejar una foto por aquí de las que yo encuentre en las redes para que ustedes vean me dieron un pedazo y sentía muchísimo frío muchísimo traía obviamente la ropa mojada más que todos no tanto la camisa y el pantalón me picaba allá porque lado por el agua no ustedes saben entonces me picaba ya el cuerpo y una de las muchachas que estaba ya saliendo al verme con el bebé que sólo tenía un pedazo de esos papel aluminio que me habían dado ella me me regaló el que ella tenía y una oficial se molestó porque la muchacha la muchacha estaba embarazada así que ella sólo llegó y la soltaron rápido porque ya traía a veces unos ocho estaba por dar a luz la verdad entonces la muchacha vino y me regaló ese papel aluminio que ella tenía para mi hijo la oficial se molestó y quiso quitármelo pero otro oficial le dijo está bien entonces me lo quede y con eso abrigué a mi hijo ya mis amores voy a tratar de como digo voy a tratar de resumirles un poco esto para que el vídeo no sea tan largo porque eso lo quiero hacer de esto sólo todo como dos capítulos por decir de alguna manera entonces ya después hicieron todos los procesos llamaron a la persona que se hacía haría cargo de mí aquí dentro de eeuu y luego me sacan a firmar unos cuantos papeles era bastante luego me volvieron a regresar adentro pero a todo eso mis amores era tanto el frío pues yo me quedaba dormida me volvían a llamaban volvía a levantarme entonces en ese lapso de tiempo entre firmar y darme una burrita jugo para mí para el niño y como mi hijo todavía para esa fecha pues no no absorbía pero yo me tomaba el jugo para poder darle de mamá entonces y ya me se muere para no hacerle largo el cuento en menos de me da 30 horas yo porque no no sé cuánto tiempo había pasado porque la cosa es que al día siguiente a las 12 del mediodía un oficial enorme al tope me dice señora venga firme aquí luego me regresaron cinco o diez minutos después el regreso el mismo oficial y me dijo tome sus cosas vámonos le dije agarre mi hijo y ya y me dijo y sus cosas yo le dije no traigo nada mis amores a mí cuando yo salí de la estación esa de emigración yo salí porque mi calcetín estaba mojado ya básicamente todo estaba tirado eso lo andaba mi pantalón andaba total y completamente descalza yo salí descalza de la estación de emigración porque ahí no tenía mi calcetines ni para mí ni para mi hijo nada yo saqué a mi hijo de ese lugar en una camisa y en pañales los oficiales me dieron pañales extras para el camino para el bebé pero solo fue eso solo fueron los pañales y ya está así que necesitaba comprarle pantalones calcetines calcetines zapatos para mí y todo entonces salí de ahí me acuerdo que el oficial me montó a un busito y me dijo me fue a dejar a una caseta tal vez lo que han pasado por este camino saben de saben todo ese proceso que les estoy hablando y los que no pues les estoy contando mi experiencia me llevó a me llevó el oficial me bajó me dijo va a me bajó me abrió las puertas y me dijo entra ahí dile a la muchacha que te preste el teléfono para que le llames a tu familiar así fue mis amores me bajé y digo como dos pasos cuando le quise preguntar algo al oficial ya no estaba básicamente ya estaba sola y ahí en ese lugar conocí un hondureño también que acababa de salir solo que no venía en el mismo camión que yo ya estaba en la caseta esa de las que les hablo así que yo entré ahí le dije lo que a la muchacha lo que me dijo el oficial y rapidito también le dije a la muchacha le digo yo quiero voy para el para donde va la muchacha me explicó de que pues no vendría no venían para no llegaban hasta nuevo ya que sólo llegaba hasta san antonio texas yo no tenía ni la más mínima idea dónde quedaba san antonio cuántas horas era yo no había nada mis amores yo no sabía absolutamente nada pero bueno entonces le llamé a la persona que se va a hacer cargo de mí me mandó el dinero compré mi ticket me acuerdo que pagué como 40 dólares de este y del paz hasta san antonio salimos ahí mismo le pregunté a la muchacha dónde podía conseguir un par de zapatos todo el mundo me estaba viendo mis amores todo el mundo me quedaba viendo porque pues estaba completamente descalza ya necesitaba bañar a mi hijo también comprarle ropa así que la muchacha me dijo allá hay una tienda salí corriendo a la tienda me agarró unas leyes me agarré un par de zapatos ropa nueva para mi hijo ahí mismo en el lugar donde compré los tickets en el baño le di una media ducha a mi hijo lo vestí y ya estaba por lo menos decente para entrar a la civilización ya saliendo de allí a la muchacha me dice a las cuatro sale el autobús para san antonio texas y pues así fue a las cuatro de la tarde sale el autobús nos montamos y con los documentos que los oficiales me dieron porque me dijeron te vas a encontrar como paradas no de chequeos de papeles entonces cada vez que los paraban el autobús en donde bueno no era ni un autobús era como a lo que nosotros en honduras le llamamos rapiditos yo les mostraba esos documentos me preguntaban cómo se llamaba el niño y quién era el niño yo le decía que es mi hijo me preguntaba cuánto tiempo tiene yo le decía cuántos meses tenía el niño me regresaban los documentos y nos iba y así fue como con 343 más o menos paradas de controles pues controles de camino entonces mis amores y vine llegando a lo que es san antonio como a eso de las que será 10 de la noche 11 más o menos en ese intervalo de tiempo pero cuando yo llegué ya a san antonio ya el autobús que salía para nuevo orleans ya había salido el último autobús ya había salido eso era hasta el día siguiente y la pregunta del millón era ahora qué hago como salgo de aquí para llegar a nuevo orleans ya había salgado a san antonio pero mis amores sin el inglés sin conocer sin teléfono cómo me las iba a resolver cómo entonces mis amores creo que el vídeo hasta aquí este punto ha quedado bastante largo porque es que yo hablo mucho creo que voy a tener que hacer una tercera parte pero ya sería contándoles cómo fueron mis primeras 24 horas o 48 horas dentro de eeuu así que ese será el próximo vídeo que ustedes verán probablemente lo voy a grabar justamente ahora con esta misma ropa ustedes lo van a ver con esta misma ropa porque tengo que aprovechar el tiempo para poder avanzar y ponerme al día con los vídeos y termán terminar de contarles cómo fue mi experiencia migrando de honduras hacia eeuu entonces mis amores hasta aquí vamos a dejar esta parte ya la continuación de este será mi salida desde san antonio como hice para pasar la noche ese día como llegué a nuevo orleans así que es muy chistoso la forma como yo me las ingenie como le digo sin hablar inglés ni nada viniendo desde san antonio hasta lo que es nuevo orleans así que les estaré contando cómo fueron mis primeras 24 horas dentro de eeuu mis amores si este vídeo les ha gustado déjenme sus likes suscríbanse si ustedes tienen una experiencia similar parecida o igual que la mía como fue su travesía déjenmelo también aquí abajo no importa si ustedes migraron de honduras o del salvador de nicaragua de cualquier otro país hacia eeuu o hacia cualquier otro país el sistema de migración es bastante complejo y sabemos perfectamente que no es lo que todos quisiéramos pero lamentablemente nos vemos obligados a dejar nuestro techo nuestro hogar todo lo que somos y todo lo que conocemos por buscar un nuevo futuro así que mis amores nos vemos en un próximo vídeo les mando un beso y un abrazo para cada uno de ustedes